Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Damos comienzo a otro segmento informativo, producción del área de prensa del municipio de Paso de los Libres, Libres en 3 minutos. El municipio de Paso de los Libres colaboró con Mariano Ferreira, maratonista de alto rendimiento. Charlamos con él y nos contaba lo siguiente. Siempre corrí distancias cortas, digamos. Desde mi principio empecé a correr 10K, 5K, la que había. Siempre distancias cortas. Hasta que el año pasado corrí la media maratón de Libre Uruguayana. Logrando un buen tiempo y una buena ubicación, salí tercero en mi categoría. Comencé a correr en esa distancia, que es una distancia en la cual me siento bastante cómodo. Digamos, agarré el ritmo, me empecé a entrenar más sobre esa distancia. Cuando empecé era todo, digamos, a pulmón, digamos. Tenía gente que me ayudaba, mi familia, amigos, personas que me ayudaban. Decidí bastante ayuda. Y de que ingresó la gestión de Martín Azcúa y de Marcelo Juevas, pude ir a correr a Rosario, logrando muy buenas marcas, a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. La verdad que tengo mucho que agradecer a la nueva gestión de ellos. Siempre agradecido al municipio. Debido a la grave crisis económica que vive el país, el municipio de Paso de los Libres, a través de su intendente, el doctor Martín Azcúa, tomó la determinación de sectuar de impuestos al comercio libreño. El mismo intendente nos cuenta cómo funciona esta exención. Lo que hacemos desde el municipio es estar junto a nuestros comerciantes, a los cuales consideramos un motor para el desarrollo económico de nuestra comunidad. El Carnaval de la Frontera 2020 de Paso de los Libres ya está en pleno proceso de armado. La firma de los convenios con los distintos grupos, la promoción en Buenos Aires en una fiesta increíble en la Feria Internacional de Turismo, como otros eventos que ya se realizaron y otros por venir. Por eso estamos con la directora de Carnaval, Gisela Maidana. Un gusto saludarla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos, la verdad, trabajando muchísimo desde la dirección de Carnaval, como vos comentaste, desde la Feria Internacional de Turismo, donde participamos con la comparsa Carumbé, el 6 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que Paso de los Libres participa promocionando su Carnaval en forma particular, separado de la provincia de Corrientes, porque el Carnaval de Paso de los Libres es obviamente muy diferente al Carnaval de Corrientes. Gracias a la dirección de turismo, que también hizo su colaboración para esta participación y la comparsa que nos acompañó en esta oportunidad, la comparsa Carumbé. Bueno, y luego esta posibilidad también para el Grupo Popular de esta gran cena show del pasado viernes 11. Exactamente, el 11 de octubre pasado, a partir de las 21.30, se dio la cena show de las seis comparsas del Grupo Popular, que fue la primer cena show que se realiza como Grupo Popular. La verdad, estamos muy contentos también a través de la dirección de Carnaval, un trabajo en conjunto que venimos realizando durante todo el año, donde se realizan varios eventos con el fin de que cada comparsa pueda incrementar sus ahorros, si se quiere, para el Carnaval 2020. La verdad fue una noche muy linda, el clima acompañó bastante, las personas también se compraron en la mayoría de las entradas, aproximadamente 350 personas participaron de la cena show, las baterías de tres comparsas participaron también, también hubieron bailes folclóricos árabes y que tienen que ver con Carnaval, que también brindaron mucho brillo a esta cena, a esta primer cena show de las comparsas. Y ahora comienza oficialmente el tiempo a correr del reloj, porque el próximo sábado, gran lanzamiento del Carnaval de Pasos de los Vibres. Exactamente, tenemos previsto para el 19 de octubre, a partir de las 19 horas, el lanzamiento de Carnaval 2020, donde van a participar las nueve comparsas de los dos grupos, el Grupo Popular y el Grupo Especial, también va a estar participando la Corte del Carnaval y vamos a estar presentando videos institucionales, además de la presencia del Intendente que hace posible todos estos eventos que realizamos a través de la dirección de Carnaval, para que nuestro Carnaval tenga la importancia que debe tener y crezca año a año. Así que vamos a lanzar entonces este 19 de octubre el Carnaval 2020. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias, Gisela. Y esto fue todo por hoy, amigos. Dentro de una semana volvemos con esta producción de un segmento informativo del área de prensa del municipio de Pasos de los Libres, Libres en 3 Minutos. Hasta pronto.